Wow, 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 wow Julia o yo, no se me brisa, una minuta de cruceo DJ Murciano, en sesión Dale, dale, sacude esa arena, mi linda morena de la temperatura Mira como suda, dale, sacude esa arena, mi linda morena de la temperatura Mira como suda, en la disco yo la vi, como le encanta el pariseo Bailando y sudando, una noche de hackeo Posando en la rumba, posando en la rumba La pasada es tumba y el pariseo Como a ti te gusta, como te explico Déjame ver a mi papá, para decirte lo loco a ti Dejame contigo, me ha fluchado, porque te vi papá Sentía las cosas y entonces super que estaba enamorado Pero no me haces, pero siempre lo traigo al pariseo Que le pongo en mi brazo, pero no me lo veo Wa, 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 wa Después sacude esa arena, mi linda morena, ve la temperatura Mira como suda, le sacude esa arena Mi linda morena, ve la temperatura Mira como suda, él la dijo, yo la vi Comunicada al pariseo, bailando un suelo Me deja que yo, gozando la rumba Gozando la rumba, la casa de tumbas Y el parís encendió Oh, oh, que tú siempre lo vas y mal pariseo Que te tengo en mi brazo, un lobe y lo veo Guau, 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 y yo soy tu perro Guau, 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 guau Dale esta cabeza, le sacude esa arena Mi linda morena, ve la temperatura Mira como suda, le sacude esa arena Mi linda morena, ve la temperatura Mira como suda, él la dijo, yo la vi Como me encanta el pariseo, bailando un suelo Como una noche de hackeo Gozando la rumba, gozando la rumba La casa de tumbas Y el parís encendió La curé caliente, flow music El evento, José Luis Ruiz Suelta el mando Yami el exclusivo, junto a Philzong Guau, 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 guau La nueva generación Yo, Leo, yo Suá Suá La vida y yo Suá